Chile será uno de los países con mayor crecimiento en América Latina durante este año. Así lo proyecta el FMI, que subió fuertemente su proyección para el país. Antes era 4,5%, ahora que quedó en 5,8%. Vamos a revisar los países que van a tener el mayor crecimiento. Chile, les decíamos 5,8%. No es el que tiene más crecimiento, sino que sería Perú. 9%, esto hay que atenderlo porque Perú tuvo un desplume enorme durante 2020. Luego viene Colombia con un 4,6% y Argentina con un 4,5%. Esta proyección de 5,8% por supuesto que fue destacada por el gobierno. Eso obviamente es una buena noticia para nosotros porque en línea de lo que hemos estado hablando tenemos una reactivación económica, ojalá, lo más fuerte y dinámica posible. Nos damos cuenta que eso, que es una proyección, nos plantea muchos desafíos. Hay desafíos de poder apoyar esta recuperación, revisar nuestros instrumentos para poder seguir apoyando lo que sea necesario y sobre todo, ¿no es cierto?, seguir con un proceso de vacunación que nos da esperanza hoy día, nos da esperanza desde un punto de vista sanitario para nuestra población, pero también sabemos que termina uno de los pilares en los que se va a sustentar nuestro crecimiento. Ahí veíamos al ministro de Hacienda diciendo que hay que apoyar en cuanto sea necesario. Esta es la opinión de Alejandro Werner, quien está a cargo de las proyecciones en el Departamento Occidental del FMI. Los países que cuentan con margen sus presupuestos para gastar más deben seguir brindando apoyo a sus economías y focalizarlo mejor. Los países con una capacidad limitada deben priorizar salud, obviamente vacunación y apoyo a los hogares. Bueno, ese comentario de Alejandro Werner del FMI sobre estar listos para gastar más, si es necesario, nos da pie para conversar con la persona encargada de saber cuánto más se puede gastar en Chile. Lo vemos en pantalla, el director de presupuestos, Matías Acevedo. Gracias por estar en Agenda Económica, Matías. Gracias, Nicolás, por la invitación. Para que las personas se hagan una idea, si pensamos simplemente en si hay nuevos IFE, si hay nuevos bonos, apoyo al empleo, etc., ¿cuánto puede gastar el gobierno de Chile en 2021? El presupuesto 2021 fue aprobado con un gasto máximo de hasta 78 mil millones de dólares, dentro de los cuales, para enfrentar esta pandemia y esta emergencia, están contemplados 5.500 millones de dólares. Esos 5.500 millones de dólares, Nicolás, tienen una característica especial respecto a los presupuestos de un año normal, que son flexibles. Entonces, respondiendo a tu pregunta concreta, nosotros podemos, en el extremo, si la situación se mejora, digamos, y tenemos un control total de la pandemia, destinar esos 5.500 millones íntegramente, estoy yéndome a los extremos, digamos, para que la gente no entienda, íntegramente a programas de inversión y de apoyo al empleo. Caso contrario, si tenemos unas restricciones de cuarentena, digamos, en todo el país, todos esos recursos probablemente van a ir destinados a apoyar las transferencias y probablemente vamos a tener un mix. Pero lo más importante, Nicolás, es tener la flexibilidad. ¿Ese es un techo o es simplemente lo aprobado en el presupuesto? Porque pongámonos en el caso que no queremos que la situación empeore, se pueda echar mano a mayor cantidad del fondo COVID, que recordemos que son un total de 12.000 millones de dólares, que se ocuparon parte del año pasado, parte 5.500 este año, y queda todavía remanente para temporadas venideras. Pero si es necesario más, ¿se podría echar mano? Claro, mira, cuando uno define el presupuesto, dice, mira, yo quiero tener, yo me comprometo con este nivel de déficit. Y el déficit que definimos, que es el balance estructural, lo definimos como menos 4,7%. Para que la gente no entienda, este es el déficit más grande que hemos tenido desde que existe la regla de balance estructural que nos permite gastar en base a nuestros ingresos permanentes. Entonces, desde ese contexto, el nivel, el monto del gasto que representa cerca de un 26% del PIB es un monto grande, es un desafío poder gastar esos recursos. Y como te comentaba anteriormente, Nicolás, el hecho de que nosotros tengamos estos 5.500 millones en el presupuesto dentro de un gran fondo soberano, para que la gente también nos entienda en su caso, es como si yo lo tuviera una línea de crédito, donde tengo indicaciones de gasto, pero lo puedo mover libremente de un lado a otro, dependiendo de cómo se va evolucionando la pandemia, nos permite actuar con flexibilidad. Y eso significa que en la eventualidad que necesitáramos gastar más, eso recién lo vamos a empezar a evaluar hacia el último trimestre de este año. Pero hoy día, esa flexibilidad, que no la tiene un presupuesto de un año normal, nos permite manejarnos sin ningún problema durante los primeros tres trimestres del año. Sí, ese 4,7% de déficit que menciona Matías es el déficit estructural. Y usted lo menciona en el informe de Finanzas Públicas, que sería de 4,7% ese déficit este año, frente al déficit del año pasado, que fue de 2,7%, es decir, un aumento bastante fuerte. ¿Eso da cuenta de que en verdad ustedes tienen una holgura que están pensando, como decimos acá en Chile, con el tejo bien pasado, en caso de ser necesario ocuparlo? No, el déficit que nosotros estamos proyectando es compatible con el nivel de gasto que te comentaba antes. O sea, nosotros decimos que vamos a gastar 78 mil millones, y eso es compatible con un déficit de 4,7%. ¿Por qué? Porque se proyectan ingresos estructurales un poco, o sea, se mantienen bajo los ingresos estructurales, porque los parámetros que definen esos ingresos de largo plazo, los ingresos permanentes, para que nos entiendan, se han mantenido estables. Y en ese contexto, Nicolás, es muy importante, repito, la flexibilidad que tiene el presupuesto. Porque si tú tuvieras un presupuesto rígido, que básicamente te lo puedes gastar en una determinada cosa, y moverlo de un lado a otro, te genera un costo grande, yo comparto contigo, uno debería estar pensando en escenarios para poder suplementar el gasto. Pero si tienes la flexibilidad de esta línea, esta gran línea de crédito que te permite ir adaptándote a las distintas situaciones que van ocurriendo, y que no sabemos, porque todavía, a pesar de que tenemos más signos positivos que negativos, vemos un escenario con bastante incertidumbre. Es cosa de lo que está pasando en Europa, las proyecciones económicas han caído producto de las mayores restricciones de confinamiento. Y esa es la flexibilidad, eso es lo que necesita, es lo que lo han recomendado al organismo internacional de tener dentro de nuestro presupuesto. Hablemos un poco de los números, Matías. El año pasado los ingresos del fisco cerraron, al menos de una primera revisión, en 39.868 millones de dólares, alcanzando 20,2% del PIB. Y ustedes proyectan que este año el porcentaje del PIB de los ingresos sería de 22,8, lo que totalizaría casi 49 mil millones de dólares. Es decir, están hablando de, para cerrarlo en un número, 10 mil millones de dólares más. ¿Eso hay que entenderlo por un mayor crecimiento económico, el mayor precio del cobre? No, a ver, básicamente lo que nosotros estamos proyectando para, en términos de ingresos, son cerca de 68 mil millones de dólares. Esa cifra que tú mencionaste está en billones de pesos, digamos. Pero para no entrar en ese detalle, al final del día... Sí, tiene razón. Al final el análisis es correcto, digamos. El fondo estamos incrementando de forma importante la priorización de los ingresos, en torno a un 20%. Y este tiene dos componentes, Nicolás. El primero es que, no sé si se recuerda que el año pasado implementamos una serie de medidas que postergaban el pago de impuestos a la renta y de IVA. Esas medidas totalizaron cerca de 3 mil millones de dólares de apoyo a las empresas en forma directa. Pero eso no es una condonación, eso es una postergación. Por lo tanto, nosotros esperamos que una parte importante de su recurso pueda recuperarla. Entonces, de ese 20%, prácticamente una parte muy significativa está explicando el crecimiento de los ingresos. Y la otra es el crecimiento natural que tienen los ingresos tributarios, producto de las mejores perspectivas económicas y demanda interna que estamos proyectando para este año. Sí, veo un informe también de la DIPRES de diciembre, que la recaudación por IVA subió mucho, llegó a representar casi la mitad de todos los ingresos del fisco. ¿Eso también debiera subir fuertemente a medida que la actividad económica se vaya reactivando? Claro, efectivamente. De hecho, la demanda interna la estamos proyectando crecer un 8,8%. Esto significa que en términos prácticos del IVA, que tiene una relación directa con la demanda interna, debería tener un dinamismo muy relevante durante el año 2021, una recuperación importante en la medida que se van levantando las restricciones de confinamiento. Este dato es interesante, Nicolás. Si uno mira, por ejemplo, y esto es para graficar a la gente de la relación que tiene la movilidad o, digamos, las cuarentenas, las restricciones de movilidad con la actividad económica. Si uno mira, por ejemplo, el índice IMASEC y el número de pasajeros del metro que se transportan mensualmente, hay una relación casi uno a uno, digamos, entre, ¿no es cierto?, a mayor número de pasajeros, mayor nivel de actividad económica, a menor número de pasajeros transportados que tienen asociados restricciones de confinamiento, ¿no es cierto?, menor nivel de actividad económica. Y por lo tanto, eso da cuenta de dos cosas. Primero, el nivel de actividad del país para depender de cómo controlemos la pandemia durante este año. Y segundo, que tenemos una economía, si bien hay sectores, sobre todo el sector servicio, turismo, etc., que se han visto fuertemente afectados, sin perjuicio de aquello, y ahí es donde estamos focalizando importantes ayudas durante este año que fueron aprobadas en el presupuesto, la economía tiene sus fundamentos sólidos, sanos, y se está recuperando a un ritmo bastante rápido, en la medida, obviamente, que se van levantando las condiciones de cuarentena. Matías, ¿cuál fue el raciocinio que ustedes hicieron para mantener el crecimiento de la proyección en 5%? Vimos ahora que el FMI, que generalmente es bastante más cauto, lo subió bastante a 5,8 puntos. ¿Cuáles fueron los argumentos que ustedes tuvieron? Mira, no necesariamente los organismos internacionales en general siempre están, bueno, dependiendo del momento, pero el año pasado estaban bastante pesimistas respecto a las proyecciones que nosotros teníamos. Yo te diría que acá hay dos cosas que son importantes. Lo primero, y una de las cosas que aprendimos el año pasado, es el nivel de incertidumbre y, obviamente, su efecto en las proyecciones, digamos. Ningún organismo, incluido el Ministerio de Hacienda, le apuntó a la caída de la economía en las distintas etapas del año. ¿Y eso por qué? Porque finalmente estamos aprendiendo de cómo se va desarrollando esta crisis y cómo va afectando a los distintos sectores económicos. Eso nos hace ser más cautos para la proyección de este año. En segundo lugar, Nicolás, ya lo comentaba al principio, estamos viendo lo que está pasando en Europa. En Europa, los organismos internacionales estaban proyectando crecimientos mayores, pero estamos viendo un sector de servicio que se está desacelerando producto de la situación de confinamiento. Y esa caída en el crecimiento es bastante rápida. Entonces, un poco lo que te comentaba con el indicador del IMASEC y el método, al final del día, el hecho de que vayamos controlando la pandemia o se vayan propagando, digamos, la pandemia en distintos sectores del país va finalmente a gatillar cuál va a ser el crecimiento del año. Y en ese sentido, nosotros creemos que estamos proyectando un crecimiento base de un 5% con un dinamismo importante en la demanda interna y haciendo un 8-8, pero tenemos que ser cautos porque al final del día la inversión, por ejemplo, está muy correlacionada hoy día con las restricciones de cuarentena. Si no tenemos capacidad de salir a trabajar y de habilitar los lugares, que en algunos sectores son caros habilitarlos para poder operar con pandemia, la inversión no va a tener el dinamismo que esperamos y, por lo tanto, eso va a significar un impacto en el crecimiento. Esos son básicamente, diría, las variables. Queremos ser cautos, pero creemos que hoy día, sin perjuicio de todo lo que te he mencionado, estamos viendo más signos positivos que negativos, pero recién estamos en el segundo mes del año. Matías, mi última pregunta y tiene que ver con la deuda pública. Esta es la proyección que hacen ustedes para este año que cierra en 35% del PIB, 2022, 38,8, 2023, 41,6, y ya en 2024 y 2025 el mismo número, 42,9%. Eso está bajo el 45% que se haya proyectado anteriormente. ¿Eso con qué esfuerzo fiscal lo piensan lograr? Mira, básicamente, Nicolás, nosotros creemos, y así se conversó latamente el año pasado con el grupo de economistas, digamos, y una serie de expertos, que un nivel razonable para nuestro país es tener un nivel de deuda bruta en torno al 45% del PIB. Ahora, efectivamente, en nuestro último informe de finanzas públicas, del último trimestre del año pasado, nosotros publicamos que íbamos a estar más cerca del 45%, ¿no es cierto?, que del 42% que estamos presentando hoy día. ¿Y qué es lo que mejoró? Mejoró, nosotros tuvimos un tercer trimestre un poquito mejor de lo que esperábamos tener y proyectamos durante el año, y la razón fueron dos, digamos. Bueno, tuvimos el retiro del 10%, que obviamente algo incidió en la demanda interna, pero también tuvimos una mayor recaudación de medidas tributarias que estaban en la movilización tributaria. El ISFUD, ¿no es cierto?, que se cobra, ¿no es cierto?, una tasa especial al reconocimiento del FUD, la protección de utilidades, y también tuvimos mayor recaudación de impuestos digitales. Esos son dos ejemplos concretos. Esa mayor base nos hace ubicarnos en un peldaño más arriba de lo que proyectábamos hacia fines del año pasado. Y como estamos más arriba, ¿no es cierto?, básicamente tenemos más ingresos en forma consecuente en el resto de los años. Esto es como un efecto multiplicador. Entonces, estar más arriba no significa tener más ingresos en el año 2021, en el 2022, y así dosisadamente. Y eso nos hace estar un poco más abajo del 45% que esté el monto, que está más o menos consensuado y que Chile debería estabilizarse en el mediano plazo para mantener su clasificación de riesgo y también, obviamente, para mantener unas finanzas públicas sustentables. Matías Acevedo, director de Presupuestos, como siempre. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación.